Nunca tendría que haberme ido. He conseguido el barco. No puedo dejarlo ahora. Esas mujeres dependen de mí. Siento molestarle, pero ha ocurrido algo muy grave. Las degollaron a todas. ¿Quién? Nadie lo sabe. Los tres puntos. La garduña. Averigua quiénes son. Controla la ciudad. No pueden entrar. Nadie puede ser detenido en suelo santo. ¿Quién dice eso? El AMPA. Esta ciudad como un pendulo. Ahora manda usted, pero cambiará. A lo que usted llama orden, yo lo llamo corrupción. Aquí el orden es otro. Esta ciudad nunca ha sido tan próspera. ¿Próspera para quién? Para los delincuentes. Nadie puede saber dónde las llevan. No saldrán vivas de aquí. Es mi ciudad. Y no voy a permitir que nadie la gobierne por mí. Bueno, buen oído, buenas piernas, poca la lengua. En esa casa hay más de cien mujeres. Si no hace nada, las van a matar. Nosotros estamos condenados a ser vi. La lengua es de un soplón. La lengua es de un soplón.